Bueno, y se sabe que una de las víctimas del joven que protagonizó esta masacre, Pamela, pues fue su propio padre. Así que vamos a ir con nuestro colega Alex Roland, en nuestra afiliada de Nueva Jersey, que es el lugar donde fue asesinado el progenitor, no su padre. Vamos a pasar contigo, Alex. Buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Yo me encuentro en la ciudad de Hoboken, una ciudad de Nueva Jersey, muy cerca a Manhattan, y aproximadamente a una hora de donde ocurrió este horrendo crimen. Y estamos aquí porque aparentemente el hermano del pistolero vivía en este lugar, que está siendo interrogado en estos momentos por la policía de Hoboken, no se sabe hasta el momento cuáles son los detalles de esa entrevista que en estos momentos se están haciendo las autoridades de esta ciudad. El lugar se encuentra acordonado, es un lugar residencial exclusivo en este sector de Nueva Jersey, ese edificio que ustedes van a ver o están viendo en estos momentos, es donde aparentemente vivía el hermano del sospechoso, Ryan, y de 24 años. La policía ha acordonado el lugar, varias cuadras a la redonda se encuentran acordonadas, hasta el momento la policía no ha dicho oficialmente cuáles son los resultados de este operativo que se está llevando en esta zona de Nueva Jersey. Eso es todo por mi parte, vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias.